Buenos días, estimados, estimadas estudiantes. En el día de hoy tenemos con nosotros a Pablo Villatoro, quien es investigador de nuestra División de Estadísticas y en particular de la Unidad de Estadísticas Sociales. Pablo es una de las personas que dentro de la CEPAL es una quizás de las pocas personas que dentro de la CEPAL ha escrito sobre temas de bienestar y felicidad, así más directamente. Él conoce bien las estadísticas que existen en la región, conoce mucho los temas asociados al bienestar, que son temas como de desigualdad, de confianza, obviamente, maneja mucho la teoría. Tanto la teoría como las estadísticas. Entonces, en estas clases que hemos empezado a preguntarnos por el significado del desarrollo, por qué significa el desarrollo, a cuestionar el contenido del concepto de desarrollo, hemos llegado a que, desde una interpretación filosófico-aristotélica completamente, el desarrollo puede ser entendido como el camino, la senda que lleva al bienestar, a la plenitud humana, a la felicidad también, si se quiere. Y ahora, como nosotros somos la mayoría economistas o cientistas sociales, dedicados al mundo de las políticas públicas, de la teoría y la práctica del desarrollo, siempre vamos a tener que utilizar estadísticas. Eso es parte de nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que nos diferencia en parte de los filósofos y de otras disciplinas. Y como tal, tenemos que ser capaces de unificar estos aspectos conceptuales más filosóficos con los aspectos más cuantitativos. Y hacer una armonía entre esas dos cosas. Así que la clase de hoy día la preparó Pablo para hablarnos sobre las métricas del bienestar y la felicidad en América Latina. Y esto se hace a través de un concepto que, bueno, Pablo va a explicar, que en la literatura se ha denominado como bienestar subjetivo. Así que, Pablo, muchas gracias, te agradecemos la preparada en la clase de hoy día y esperamos que puedas seguir acompañándonos en las futuras versiones de la escuela con este tema, que se está empezando a abrir con más fuerza, con cada vez más fuerza. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Encantado de poder participar y de poder compartir un poco la ilimitada experiencia sobre este tema en particular. Bueno, voy a... Puedes compartir, ¿no? Sí, estoy en ese proceso. Un aviso antes de la clase, estimados, estimados estudiantes, la tutoría de hoy día en la tarde con Esteban Pérez, en vez de ser a las dos y media, hora de Chile, hora de Santiago, va a ser a las una, a las una, a las trece horas, hora de Santiago. Andrea, de todas maneras, le va a poner un aviso por ahí para que todos sepan, si es que no alcanzaron a ver. Bueno, Pablo, te dejo todo tuyo. Ok, ok. Se ve, ¿no es cierto? Está compartida la DVD. Está compartida, sí. Buenísimo. Si pones que se vea en modo presentación, sería eso. Sí, eso estamos. Bueno. Primero, como decía, muchas gracias por esta invitación y como mencioné al comienzo y lo hablábamos off the record, digamos, cuando estábamos, qué sé yo, en las sesiones preliminares, precalentamiento, digamos, al inicio de la clase. El tema del bienestar o el atractivo del tema del bienestar y de la medición del bienestar, digamos, en mi caso particular, tuvo lugar cuando me di cuenta que el bienestar como concepto es una oportunidad para poder repensar o discutir la noción de desarrollo. Eso me parece que es el aporte más allá del tema de la medición, digamos, porque, digamos, después, qué sé yo, el tema de la medición es una herramienta, una herramienta práctica para poder monitorear esencialmente, pero el tema del bienestar como concepto y como proceso de, como posibilidad de un proceso participativo de discusión me parece que es una noción, que es una posibilidad, ¿no es cierto?, que es muy interesante y que, claro, y que tiene la otra particularidad que un poco lo vamos a ver más adelante, que, digamos, ayuda a pensar el desarrollo desde una perspectiva más amplia, más multidimensional, digamos, que ese es el otro, quizás el otro valor agregado que tiene, digamos, incluye, y en este caso, como mencionaba Felipe, incluye la subjetividad, que era, digamos, de alguna manera, el gran ausente, ¿no es cierto?, en esta discusión, en la discusión técnica, si se quiere, sobre el tema del desarrollo y el bienestar, no en la discusión política, o en la discusión política del bienestar, siempre, digamos, las encuestas de opinión, ¿no?, o sea, digamos, o sea, de hecho, están quizás demasiado, ¿no?, porque si uno lo mira, mira, probablemente los segundos pisos, ¿no es cierto?, de las oficinas asesoras de las presidencias de cada uno de los países, claramente, las encuestas son, digamos, y lo que piensa la gente, lo que opina la gente, es una cuestión fundamental, digamos, o sea, pero no así en análisis técnico, hay una cosa medio esquizofrénica, entonces, por un lado, qué sé yo, un exceso de confianza, ¿no es cierto?, en estas estadísticas de bienestar subjetivo, digamos, o de opinión, ¿no es cierto?, y por otro lado, ignorarla, ¿no?, porque es una cosa que no, en realidad, son números que no son comparables interpersonalmente, qué sé yo, tienen una serie de problemas metodológicos, etc., no, mejor eso, casi basura, ¿no es cierto?, en términos que no sirven de nada en comparación a los coeficientes GIN y que sí son estadísticas robustas, sólidas, ¿no es cierto?, son elefantes, ¿no?, que uno puede, digamos, poder, que uno puede explotar con total confianza. Y como vamos a ver, vamos a ver más adelante, digamos, yo diría que mucho de eso, de eso está cambiando, todas esas, digamos, son básicamente prejuicios, ¿no es cierto?, y que uno puede perfectamente avanzar hacia una, digamos, uso de este tipo de información de una manera sólida, robusta, fiable, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que me gustaría hacer y que es la oportunidad que provee, digamos, el concepto de poder repensar la noción de desarrollo. Bueno, voy a tratar de decir cuánto tiempo tengo a todo esto, debo tener unos 40, 50 minutos, ¿no? Una hora tienes, Pablo. Una hora, una hora, bueno, entonces, lo que voy a hacer primero es, digamos, alguna discusión muy breve sobre el, digamos, el rol que ha tenido normalmente, o sea, primero estamos entendiendo por información subjetiva y después, digamos, para medir el bienestar, ¿no es cierto?, y luego de eso, digamos, vamos a ver brevemente cuál es el rol que por lo menos desde la economía y básicamente la filosofía política, ¿no es cierto?, se la ha definido, ¿no es cierto?, a la información subjetiva para poder medir el bienestar y a continuación todo esto en lo conceptual vamos a ver algunos argumentos que nos permiten problematizar la visión tradicional, ¿no es cierto?, la visión tradicional sobre la posición que puede tener la información subjetiva en el bienestar y también identificar algunos beneficios, ¿no es cierto?, que esta, digamos, que el uso de esta información puede proveer o puede traer al análisis de política pública y también no solo de la política pública sino también de la comprensión de la sociedad en la cual vivimos, digamos, ¿no?, porque al final de eso se trata, más allá del, porque una cosa es, digamos, la cuestión estrecha técnica, ¿no es cierto?, de la racionalidad con arreglos afines, ¿no es cierto?, pero otra cosa es la comprensión de la sociedad como un todo, ¿no?, que nosotros estamos más en el plano de las políticas, pero si uno quiere pensar la sociedad, ¿no es cierto?, también esta información es muy relevante. Y bueno, y después de eso vamos a ver algunos indicadores que están disponibles que nos permiten hacer algún tipo de, o sea, iniciar algún tipo de reflexión o algún tipo de análisis. Digo iniciar porque todavía en el ámbito de la información, de la explotación de la información subjetiva en los países, de que disponible en los países de la región, yo diría que estamos todavía en una fase muy, muy preliminar, ¿no?, que hace falta, o sea, esta es un área que va a crecer mucho, o sea, yo, digamos, yo ya soy un tipo ya de más de 50 años, creo que voy más de vuelta que de ida, pero yo sé que ustedes van más de ida, ¿no es cierto?, por lo tanto, por eso me parece que son ustedes básicamente los que van a tomar esta aposta, ¿no es cierto?, van a, van a, van a, van a, digamos, usar esta información, digamos, y bueno, los invito, digamos, a usar esta información que está disponible, que en realidad lo que hay que hacer ahí es tratar de ponerle un poco de cabeza, digamos, de poner un poco y de crear teoría, básicamente, porque en el fondo ahí tenemos un problema más o menos serio también, digamos, que eso no lo, bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera parte y en la segunda parte nos vamos a meter ya más de lleno al tema del bienestar, el bienestar subjetivo, la diferencia con el bienestar psicológico, tipos de información subjetiva, y para terminar, en la tercera parte vamos a ver algunas, digamos, vamos a discutir las nociones de las mediciones de bienestar desde el punto de vista más metodológico que tiene todo lo que tiene que ver con la validez y con la fiabilidad de las mediciones, ¿no?, básicamente eso, o sea, digamos, y en el caso de, sobre todo la gente que quiera hacer investigación comparada, ahí el tema es la validación intercultural, digamos, ¿no?, esa es una cuestión fundamental que, digamos, cuando uno está comparando países, ¿no?, ¿cierto?, en el fondo, en el caso de la medición de bienestar, uno no tiene los dólares PPP, ¿no?, ¿cierto?, no tiene la variedad de poder adquisitivo, entonces, en el fondo, lo que está haciendo, y lo vamos a ver más adelante, es comparar probablemente distintos usos de escala de la población, y cuando me refiero a distintos usos de escala, me refiero a cómo la gente se utiliza las alternativas de respuesta, las mismas alternativas de respuesta que le puede proveer el investigador, ¿no?, ¿cierto?, entonces, ahí hay un ámbito de desarrollo metodológico, hay herramientas metodológicas que se pueden ocupar, ¿no?, ¿cierto?, pero todavía es un campo que está muy, muy poco explorado, ¿no?, ¿cierto?, y en realidad, uno lo que hace, como analista, todavía como analista un poco rudimentario, es la comparación entre países sin tener todavía claro si efectivamente las diferencias que se observa, o sea, qué parte de las diferencias son verdaderas y qué parte de las diferencias son por cultura, por decirlo de otra manera. Bueno, vamos a entrar directamente a la materia ¿qué entendemos por información subjetiva para ver el bienestar? La información subjetiva, lo que contiene o lo que uno podría, digamos, definir como tal, ¿no?, ¿cierto?, son aquellas percepciones y evaluaciones y sobre todo, de ahí, lo más importante son las evaluaciones que las personas realizan sobre su bienestar y calidad de vida, ¿no? Ahí hay un juicio, ¿no es cierto?, que las personas hacen sobre sí mismas, sobre las condiciones, ¿no es cierto?, que ellas experimentan. Esa es una cuestión fundamental porque eso diferencia, ¿no es cierto?, esta información del autorreporte, porque uno, qué sé yo, a la gente le puede preguntar, le puede recurrir a las personas, ¿no es cierto?, para consultarles esos distintos aspectos de su vida, pero no les está pidiendo un juicio, ¿no? O sea, uno cuando le pregunta a la gente, bueno, ¿cuánto gana usted?, no le está pidiendo, ¿cómo cree usted qué es su ingreso? ¿Es bueno, ¿es malo o regular? No, sino que uno le pregunta ¿cuánto gana usted? ¿no? Entonces esa es la diferencia, el juicio, las personas hacen acerca de lo que les pasa, de cómo viven, de sus condiciones materiales. Ese, ese es el, ese, digamos, es la revolución, entre comillas, que hace el concepto de bienestar en la, en la, en la, en casi una, digamos, no es una revolución estrictamente epistemológica, pero sí una revolución en el sentido que, recurre, recurre el actor, ¿no es cierto?, y le pregunta sobre lo que le pasa, ¿no? Cosa que en general, el, digamos, en la, en la, en la política pública convencional, no, no, o sobre todo el análisis económico típico no, no ocurre, digamos. Uno trata, en el análisis económico típico, uno, externa, objetiva, objetiva, entre comillas, ¿no? Externa, ¿no es cierto?, donde, donde trata de que no, de que la, de que la, la percepción del sujeto no contamine, ¿no es cierto?, el juicio, el juicio sobre el bienestar, este juicio objetivo, neutral, ¿no es cierto?, aséptico sobre el bienestar. Bueno, ¿qué, qué, qué aspectos, qué, qué tipo de percepciones y evaluaciones de las personas, eh, pueden, eh, caben dentro de la noción de bienestar o calidad de vida? Aquellos aspectos que son directamente observables, por ejemplo, ¿qué satisfecho está usted con la calidad de su vivienda? ¿Qué satisfecho o insatisfecho está con, con las áreas verdes, ¿no es cierto? Eh, etcétera, y, aquellos aspectos no directamente observables como la felicidad, la satisfacción con la vida, la autorrealización. Eh, digamos que para, 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 eh, el, el mayor interés, ¿no es cierto?, eh, de la información, eh, subjetiva para medir el bienestar está en el segundo aspecto, en lo no observable, ¿no? El primero, eh, es, es importante siempre y cuando uno no tenga información acerca, digamos, objetivamente medible, ¿no es cierto?, acerca, por ejemplo, cuántas personas hay en la casa o si la, si la vivienda, por ejemplo, tiene piso de tierra o no la tiene. O sea, ahora, eh, digamos, si uno no puede observar eso, uno lo puede preguntar, o no puede observar las áreas verdes, etcétera, cosa que es muy difícil, o no tiene información sobre eso, uno le, uno puede, digamos, recurrir a la información, ¿cómo califica usted su vivienda? ¿no? Pero en este caso, lo preferible, es la información objetiva. Ahora, en el caso de los aspectos no directamente observables, como felicidad, satisfacción con la vida y autorrealización, ahí no tenemos otra alternativa, ¿no es cierto?, que recurrir a los juicios de los actores, por lo tanto, aquí la información, digamos, sobre, sobre la información subjetiva pasa a ser fundamental. Entonces, también, las percepciones, la información subjetiva para medir el bienestar, incluye las percepciones y evaluaciones que las personas realizan, sobre la calidad de la sociedad, sus instituciones, y las relaciones entre los grupos que la conforman. ¿Ok? Este aspecto es, es importante, ¿no es cierto?, de, de, digamos, de, en términos de, de lo que, de lo que contiene, o de lo que, a lo que permite acceder a la información subjetiva, porque por un lado, uno tiene las percepciones y evaluaciones que las realizan, las personas realizan sobre sus vidas particulares, y otra cosa son las percepciones y evaluaciones que las personas realizan sobre la vida en la sociedad en general. No están necesariamente correlacionadas entre sí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces, no sé si ustedes recuerdan un, un informe que salió del, del PNUD hace unos años atrás, que tenía que ver con, con la, que presentaba una especie de paradoja, ¿no es cierto?, que había, la gente en Chile tenía una alta percepción de, un, altos niveles de malestar, ¿no es cierto?, con, con distintas instituciones, pero a su vez tenía altos niveles de, de, de bienestar subjetivo, y se presentaba eso como una paradoja. En realidad no es tan paradojal, en realidad lo que, lo normal, ¿no es cierto?, es que hay una disociación entre, entre ambos elementos. O sea, la gente tiende a evaluarse mejor a sí misma que las condiciones en las cuales vive. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, digamos, eso, digamos, hay evidencia empírica, digamos, ¿no? Entonces, pero son, son distintos indicadores, en el fondo son distintos animales, por decirlo, ¿no? No, no son, no son equivalentes, no son intercambiables, son, miden cosas distintas, o sea, una cosa es lo que la gente piensa sobre la sociedad, otra cosa es lo que la gente piensa, o, digamos, para no hacer el, el, el sinónimo, es lo que la gente dice sobre sus condiciones de vida, porque, ojo, que la, lo que la, lo que la gente piensa no es equivalente a lo que la gente dice, y eso es importante en, en el caso de la, de la, de la, de la encuesta, ¿no? O sea, porque el autorreporte no es igual a, no es estrictamente igual a percepción, pero eso lo vamos a ver nuevamente más adelante en la parte metodológica. Bueno, y por último tenemos aquellas percepciones y valoraciones, que aunque no implican un juicio directo de las personas sobre su bienestar, eh, sí permiten aproximarse a este. Nosotros vamos a entrar en esta parte, en esta, en esta, en este curso, básicamente a la, a las percepciones que las, y que las personas, y evaluaciones que las personas realizan sobre su bienestar y calidad de vida, y sobre la, la calidad de la sociedad, institución y grupos, pero esta, esa segunda parte la vamos a ver más marginalmente. Bueno, desde el punto de vista teórico, yo creo que esto, esto ya mucho, si son economistas deben tenerlo bastante claro, ¿no es cierto? Que, digamos, en términos de cuál, cuál es la, el rol que tiene la, la información, la información subjetiva, o la dimensión subjetiva, si se quiere, en, en los enfoques de cada uno, los enfoques dominantes o hegemónicos, en, en, digamos, en términos, en, en el ámbito de la evaluación y la medición del bienestar. Ahí, en el cuadro, ¿no es cierto?, que está presentado en la, en la PPT, aparece la pregunta, inclusión de la dimensión subjetiva, en el fondo, la respuesta es sí o no, o, o, sí, o parcialmente, ¿no es cierto?, y cruzado con el enfoque, ¿no? Y, digamos, en términos de la relevancia que se le da del punto de vista teórico y del punto de vista práctico. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, el caso del utilitarismo, ¿no es cierto?, el happiness, ¿no es cierto?, la noción de la utilidad como flujo dónico, placer, dolor, o sea, digamos, la subjetividad a una cuestión fundamental, sin embargo, el problema, el práctico, digamos que el, 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 el hedonímetro, ¿no es cierto?, que, que se pensó en algún momento, nunca se llegó a construir, ¿no es cierto?, el, entonces, el, el problema, en la práctica no, no terminamos midiendo, incluyendo, ¿no es cierto?, esta, digamos, midiendo la utilidad por el problema de la comparación interpersonal, que es una cuestión que ha seguido, digamos, recorriendo, digamos, digamos, la, la, o ha seguido siendo un problema, ¿no es cierto?, para la discusión de si incorporar o no este tipo de información en la, en la evaluación del bienestar. Luego, en, digamos, en, en los esquemas más bienestaristas, ¿no es cierto?, que abandonan, ¿no es cierto?, la, la, la idea de, de medir directamente la utilidad y que va, y básicamente lo que hacen es, es orientarse hacia las preferencias reveladas, ¿no es cierto?, de los sujetos, es decir, la, la conducta o la propensión a actuar, ¿no?, el estado mental se infiere a partir de las preferencias, por lo tanto, en términos directos o en la medición, tampoco se mide, tampoco se incluye la, la, la dimensión subjetiva, ¿no?, se supone que las preferencias son próximos, ¿cierto?, de la utilidad o el bienestar. En el caso de la, de los enfoques ya más de bienes primarios, por ejemplo, ya John Rawls, donde, donde uno tiene, que ha sido teoría más procedimental de la justicia, ¿no es cierto?, que, que prescinden de una noción, se, 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 ahí se prescinde de una noción de bienestar basada en estados mentales, y en, en la práctica, ¿no es cierto?, eh, digamos, eh, no se incluye también por, 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 por el tema de las preferencias baratas y las, y las raras, ¿no?, o ofensivas, ¿no? En el caso, las preferencias baratas, en el fondo, es, es lo, es lo que se llamaría el, el efecto de adaptación de expectativas, ¿no es cierto?, en el fondo, de gente que espera muy poco, o nada, ¿no es cierto?, de la, de la existencia, en el fondo, eh, y que, y que efectivamente es, es un problema, ¿no es cierto?, porque, porque, bueno, después lo vamos a ver más adelante, eh, el, el tema de las expectativas de las personas, eh, es fundamental en las evaluaciones que ellas realizan, ¿no?, entonces, eh, ahí tenemos una, una dificultad, ¿no? Eh, ahora bien, en la noción de bienes, de, en el caso del, el enfoque de capacidades, eh, la inclusión, la inclusión de la dimensión subjetiva, yo diría que, es una cuestión más discutible, hay, hay sí y no, sí y no, ¿cierto?, de hecho el mismo CEN, digamos, si uno revisa la trayectoria CEN, CEN, varias veces se pronunció, se pronunció contra incorporar información subjetiva, pero al final terminó escribiendo el trabajo con CEN y FITUCI, ¿no es cierto?, al 2009, diciendo que sí, que hay que hacerlo, ¿no?, eso, y que ustedes deben haber visto en alguna parte, no, ya no, fue un texto que se, el texto de CEN, Stiglitz, FITUCI, fue muy difundido, digamos, que se, a fines de la década pasada, y fue, digamos, algo como un texto que llegó mucho a las oficinas de estadística, y qué sé yo, y que provocó una especie de sacudón, ¿no?, hay que incorporar este tipo de información, bueno, el enfoque de capacidades, si uno se remite a la definición de las capabilities, las capacidades son, se definen en base a lo que los individuos valoran, o tienen razones para valorar, esa definición es bien interesante, porque de alguna manera afirma lo que niega, ¿no?, porque en el fondo dice, los individuos valoran, obviamente, eso, digamos, sí tiene que ver con lo que las personas quieren, desean o piensan, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, pero el elemento de tienen razones para valorar, y valorar, introduce un, un, digamos, un elemento normativo externo, ¿no?, ¿cierto?, que hace que, digamos, uno pueda prescindir de la evaluación del sujeto, entonces, eso es interesante, porque CEN siempre se mató en una especie de juego de piernas, ¿no?, ¿cierto?, digamos, tratando de, qué sé yo, incluso, no, nunca renunció completamente al utilitarismo, si uno, eso yo no estoy diciendo, CEN es un autor tremendamente interesante, digamos, pero tiene esa particularidad, ¿no?, que se mantiene como una especie, trata de mantener una cierta en el punto medio, en algunas cosas, ¿no?, que como, bueno, lo que mencionaba Felipe al comienzo, la noción de capacidad es muy cercana, de capability de ser, es muy cercana, muy cercana a la eutamonia aristotélica, ¿no?, ¿cierto?, donde, digamos, las capacidades implica realizar las potencialidades que son valoradas por los sujetos, sin embargo, y ahí, digamos, y eso, hay una noción de valor intrínseco de las capacidades, ¿no?, que CEN muchas veces defendió en distintos textos, relativiza un poco el peso de los juicios o las percepciones de los actores, ¿no?, ¿cierto?, porque el valor intrínseco es un valor que es independiente de lo que la gente, digamos, pueda decir o pensar de algo, ¿no?, entonces el valor es en sí mismo, por lo tanto, no está definido por otro elemento que no sea, pues, digamos, el valor de una cosa no está definido por un elemento externo, sino es la cosa en sí, por decirlo, es la cosa en sí la que vale, ¿no? Ahora, la inclusión en la práctica, en la práctica original del enfoque de capacidades, digamos, y digamos una buena parte de los primeros textos de CEN, CEN se pronunció en contra, básicamente por el tema de la adaptación de las expectativas, que es un poco lo que dije antes, digamos, en el fondo, el tipo que pasa, el tipo que fue afectado por una hambruna, o el tipo que vivió siempre la pobreza, espera muy poco, ¿no?, y digamos, en el fondo, sus expectativas son muy poco exigentes, por lo tanto, este, va a, digamos, sus evaluaciones para hacerse cegada, digamos, si uno quiere acceder, acceder a una medición de condiciones de vida, o una medición de, de, de bienestar, digamos, ¿no?, en el fondo, ahí uno tiene un problema, y efectivamente ahí hay un tema de, de, de comparabilidad, de expectativas, y de nuevo, ahí estamos en el tema de la comparación entre países, sobre todo, o entre, que, que es un tema complicado. ¿Dónde, donde, donde se ocupó más, ocupó más el enfoque, digamos, la información subjetiva, o se, o se planteó, yo no sé si ustedes recuerdan la discusión de Nussbaum con Sen, el tema de, si definir el core, un core básico de capabilities, ¿no?, ¿cierto?, que se fuera aplicable, here, y que, aquí, aquí, ahí, en todo lugar, ¿no?, que fuera aplicable en todo lugar, versus la postura de Sen, que dice, no, en realidad, lo que tenemos que hacer es, es, buscar, en lugar de definir una lista de capabilities, que sea aplicable, ¿no es cierto?, a todos los lugares y contextos, a todos los contextos, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿no?, ponernos de acuerdo, y tratar de alcanzar una especie de consenso social, y ese consenso social, en que, en el fondo, las valoraciones de las personas, o las percepciones acerca de qué bienes primarios, por ejemplo, en el lenguaje ronciano, o qué, o qué capabilidades son fundamentales, deben ser dejados a los juicios de las personas. Ahora, el, el problema que, en la, en la práctica, esa aproximación, generalmente, por, por, por cuestiones, digamos, de orden, por limitaciones, por limitaciones de orden, fáctico, ¿no?, casi siempre, por ejemplo, en el caso de las mediciones multidimensionales de pobreza, donde, donde hay un espacio, uno, uno tiene generalmente, un espacio para definir, bueno, ¿cuáles son los índices?, ¿qué, qué, qué dimensiones deberían formar parte de un índice multidimensional de pobreza, o de bienestar, incluso? ¿Qué dimensiones deberían ser parte de eso? normalmente la participación, digamos, o el consenso social ha estado limitado a actores institucionales, por lo tanto, muy pocas veces se ha consultado, digamos, a la misma gente, digamos, o sea, en general, es una especie de consenso entre cuatro paredes, o cocinado, para ponerlo en términos más coyunturales, que sea, digamos, entonces, ahí, hay una, entonces, en términos, para resumir, los enfoques tradicionales, la, la, la conclusión de toda esta, de toda esta chachara, digamos, es la siguiente, los enfoques tradicionales para la medición del, del bienestar, sí consideran la dimensión subjetiva, y para algunos, en términos de su estructura teórica, o su arquitectura teórica, esta dimensión es, es fundamental, pero en la práctica, esta información ha sido excluida por razones metodológicas, básicamente, por el problema de fiabilidad, de la, de la medición de la utilidad, o la imposibilidad, de medir, digamos, la utilidad, en la, en, digamos, en el, en el tiempo en el cual esto se elaboró, digo, y la falta de comparabilidad, eh, qué sé yo, de las, de las distintas, de las, digamos, por preferencia cara, parada, adaptación expectativa, etcétera. Ahora, ¿por qué sí ocupar información subjetiva en la evaluación del bienestar? ¿Qué argumentos podría uno poner sobre la mesa para decir si es necesario, sí aporta, sí, digamos, nos pone en una, en una situación, de, digamos, cualitativamente distinta a una medición limitada solamente, o aún con una conceptualización del bienestar, digamos, limitada básicamente a indicadores convencionales? Primero, un argumento que es, que es más o menos evidente, autoevidente, la información subjetiva, junto con indicadores materiales, permite una medición más comprensiva, más completa la calidad de vida. O sea, eso es una cuestión, es una obviedad de una catedral, ¿no es cierto? Pero que no fue reconocida, digamos, por, por, por años, por, por, por décadas, digamos, ¿no? Es decir, si yo tengo una información o un juicio, o me hago un juicio acerca de una sociedad o una economía que está solamente limitada, ¿no es cierto? al indicador de pobreza monetaria o al indicador del Gini, ¿no es cierto? o al, estoy mirando solamente una parte del vaso, no estoy mirando el vaso, vaso completo, ¿no? Entonces, es una visión incompleta de la calidad de vida, del bienestar, etcétera, etcétera. Segundo, las medidas subjetivas informan sobre patrones que no están reflejados en los indicadores convencionales, complementando estos últimos, bueno, información, el, el argumento de la complementariedad es un poquito engañoso, digamos, porque normalmente, si uno busca el significado de complementariedad, es algo que, que secunda, ¿no? Pero, que es algo secundario, digamos, o sea, que, que, que provee información adicional, pero no, no es la información central, ¿no? Siempre, claro, cuando uno, cuando uno, normalmente es como una forma, una forma de, de decir, mire, no es tan importante, pero, pero, pero sí, pero sí, ¿ya? Pero, más allá de la cuestión semántica, sí hay una, hay una, digamos, aporte y información adicional, esa cuestión está clara, eso sí, más allá de la discusión. Tercero, que este, este es un argumento, quizá podríamos llamar, que sea populista, ¿no? Para ponerlo, que los indicadores subjetivos reduce la brecha entre las estadísticas, oficiales, y la percepción que las personas tienen acerca de su propio bienestar. Eso, si ustedes leen el informe de Senna Stiglitz-Fitussi, era el tema central, digamos, en el fondo, es cómo es posible, la pregunta que se hacían los tipos desagarrándose la cabeza, digamos, cómo es posible que en sociedad, es tan, que hemos alcanzado estos niveles de desarrollo, tengamos estos niveles de malestar. En el fondo, esa es la pregunta, de hecho, yo diría que esa es la pregunta que, digamos, sobre todo en países que tienen cierto nivel de ingreso, porque naturalmente que si uno va, ¿no es cierto? Países, digamos, países que tienen, que están en una peor situación, digamos, de desarrollo, digamos, la, 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 claramente uno no debería esperar mucho, pero, pero en el caso de los países que sí han logrado avances, ¿no es cierto? en, en, en su, en, en económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, no deja de ser, digamos, no sé, no sé si paradojar, pero no deja de ser llamativo, ¿no es cierto? Que, digamos, el, 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 el malestar, ¿no es cierto? Que la sociedad, por ejemplo, el caso francés, ¿no es cierto? Que si uno mira, por poner, ya una cuestión más coloquial, ¿no es cierto? El caso, el, digamos, la cosa de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? del informe de Saint Stiglitz-Fittussi, no, no le sirvió mucho a Sarkozy, bueno, Sarkozy fue el que encargó el informe, ¿no es cierto? de Saint Stiglitz-Fittussi, este, pero no deja de ser, porque si uno, claro, yo, por ejemplo, como una persona como, como que vive en un, en países subdesarrollados, ¿no es cierto? Claro, para ella es un sueño vivir en París, y si uno ve, ve a los tipos, a los franceses, ¿no es cierto? Eh, agarrándose a patada en la, en la, no sé, frente al SENA, pero sin embargo, ellos son los que están insatisfechos, y no yo, entonces, es, 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 es el, el, un poco la, la, la pregunta que quizás se hicieron algunos, eh, en su momento, pero, y, y, y ahora, ojo, ojo con eso, porque en el fondo lo que está por detrás de esa pregunta es una especie de vocación por el control social, porque en el fondo cuando uno tiene, cuando uno se preocupa por el malestar, ¿no es cierto? Lo que, en el fondo, cuando uno está preocupado sobre el malestar, está preocupado por el conflicto intergrupal, ese es el, ese es el problema central, entonces, el, el, y cuando uno se pregunta sobre el conflicto intergrupal, ¿no es cierto? Se está preocupando, su tema es básicamente el tema de la cohesión, en el fondo, ese es como el, en la cohesión, digamos, el, la gobernabilidad, si uno quiere ponerlo en términos de cómo asegurar, eh, cómo asegurar un cierto nivel de gobernabilidad. En el fondo, la pregunta para los países desarrollados es, eh, el crecimiento del PIB, el aumento del ingreso per cápita, incluso la reducción de la desigualdad, porque en el país europeo sí bajó la, o la desigualdad es menos tolerable, menos, 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 menos alta, ¿no es cierto? Que, que los países en desarrollo en general, el país europeo, ¿cómo, cómo, o sea, la, la constatación, eso no nos alcanzó para reducir el malestar, entonces, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? ¿No? Esa es como la pregunta desde la lógica del control social y de la gobernabilidad, al final, desde los, desde los estados, los estados también tienen esa lógica de, digamos, de, de control. Bueno, y luego tenemos los enfoques puramente objetivos, olvidan que el juicio sobre el bienestar, no es neutro para la, para el actor. Darle voz, voz al sujeto en la medición del bienestar es consistente con la práctica democrática. Bueno, eso también me parece que es, que es otro, eh, argumento que también me parece que no tiene, no tiene contrapeso, digamos, o sea, en el fondo social democrático uno tiene que darle el voz, la voz al actor, o sea, ahí no, y de hecho, eh, lo que uno está viendo, lo hace, la, digamos, en la, en la, en la, en las últimas expresiones, estallidos sociales, expresiones de malestar, es que los, los actores están pidiendo esa voz, o sea, en el caso del proceso constitucional, el hecho, el, en el caso chileno en particular, o sea, el hecho, el rechazo, el rechazo radical, no es cierto, a, eh, digamos que sean personas de la comilla clase política, que participen en el arreglo constituyente, en la convención constituyente, de parte de la ciudadanía, implica una voluntad de que quiero, ahora quiero estar, quiero ser representado, o quiero participar directamente, ¿no? No quiero estos entes mediadores, ¿no es cierto? Estos partidos, ¿no es cierto? Que están allí, que hace décadas, y que no han hecho nada por nosotros, estoy pensando en la lógica de la persona que está en, en la calle, ¿no? Y quiero estar yo ahí. Entonces, hay una demanda, claramente, que está muy, muy marcada, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión de que, de que los especialistas se hayan dado cuenta, ¿no es cierto? Que el actor tiene que ser considerado, sino que el actor te lo está, te lo está poniendo sobre la mesa, te lo está, te está golpeando la mesa. Bueno, argumentos para usar otra, digamos, ahora vamos a la cuestión más metodológica, porque primero pusimos argumentos más de orden conceptuales, o de, desde lo metodológico, la idea de que los estados mentales no pueden ser, los medios de modo fiable, es incorrecta, es incorrecta. O sea, digamos, básicamente, yo diría que esa es una noción básica, que tiene que ver, básicamente con, con la separación histórica que ha habido, o sea, por la falta de multidisciplinaridad histórica que ha habido entre en particular la economía y la psicología, ¿no? Porque en el fondo, y la psicología social. Porque si hay una, digamos, en el campo del bienestar, de la información subjetiva, si hay una disciplina que se ha, que mide, ¿no es cierto?, que se ha dedicado, que lleva décadas, ¿no es cierto?, midiendo, usando información subjetiva para medir el bienestar, es la psicología. Y en particular, hay una disciplina, ¿no es cierto?, que se llama psicometría, ¿no es cierto?, que está muy desarrollada y que está instalada desde décadas, décadas, y por otro lado, claro, está la econometría, ¿no es cierto?, y cada cual tiene su parcela y tiene su, ¿no es cierto?, y construyendo un muro, construyendo un muro, que ese muro que se está empezando a caer. Y eso me parece que es una cuestión súper positiva, ojalá que se caiga y se caiga en ese muro y otros más, ¿no? Entonces, la idea de que los estados mentales no pueden ser medio modificables es incorrecta, hay evidencia reciente, y no tan reciente, en realidad que se ha ido acumulando por los últimos 40 años, ahí le puse reciente, porque quizá, que indica que las medidas subjetivas de bienestar tienen niveles moderados de validez y fiabilidad, tal cual las tienen las medidas objetivas. Si uno, cuando uno critica los indicadores, ¿no es cierto?, uno puede, digamos, si uno se pone a revisar la cantidad de críticas que puede hacerse, por ejemplo, las medidas de desigualdad, es una cantidad importantísima, ¿no? O sea, sea las medidas de desigualdad que se basan, básicamente, se basan, por ejemplo, solo en encuestas de hogares, sea las medidas de desigualdad que se basan solo en cuentas nacionales o registros tributarios, todas tienen limitaciones, todas, 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 todas tienen limitaciones. Entonces, no son, efectivamente, digamos, instrumentos, o sea, uno no puede, no puede, digamos, estas medidas, no puede pararse ahí arriba del pedestal y decir, no, nosotros sí somos las medidas fiables. La verdad que no es así. Bueno, entonces, esta, la evidencia, ¿no es cierto?, que tenemos acá, es que los indicadores subjetivos están en una situación más o menos comparable a los indicadores convencionales. Lo que uno podría, este, ¿qué uso posible podemos hacer de, de la información subjetiva? Esto es una cuestión más bien, aquí vamos a pasar un poco rápido porque, me estoy, estoy un poquito corto, me quedan como, hago una hora, todavía me quedan 25 minutos. Bueno, ¿qué usos posibles puedo hacer de la información subjetiva? Más allá de escribir, ¿no es cierto?, la, la, los patrones o la tendencia, que las tendencias, algunos indicadores, puedo hacer, por ejemplo, para aquellos interesados en el ámbito de las políticas, de las políticas o análisis de bienestar, eh, hacer análisis de economía política, regímenes de, regímenes de bienestar, por ejemplo, actitudes y preferencias, eh, por la redistribución del ingreso, la relación entre equidad y malestar social. A mí me parece que este, ese tema es un tema fundamental, fundamental, sobre todo en, en los países como, como países latinoamericanos, que están en proceso de, donde los regímenes de bienestar todavía son muy precarios, y están en proceso de, ¿no? Entonces, uno tiene, digamos, la incorporación de, de la análisis de economía política, donde uno mezcla información objetiva con, comillas, objetiva con, con preferencia, o con información de opiniones de los actores, es, es fundamental. Si ustedes buscan, por ejemplo, buscan las, las relaciones, buscan información, literatura de los países nórdicos, hay un montón, un montón, porque los tipos se, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que, digamos, para implementar, en el caso de los modelos socialdemócratas, ¿no es cierto?, de países escandinavos, se dieron cuenta que las, las variables de percepciones son cruciales, por ejemplo, el tema de la confianza, el tema de la confianza, si uno, si uno, por ejemplo, mira la, los niveles de confianza interpersonal, que, medido a través del World Value Survey, digamos, entre los países nórdicos, los compara con la, con los niveles de confianza interpersonal, en América Latina, es para ponerse a llorar, es para ponerse a llorar, es un, es ahí una brecha, y que, y que significa una forma de vida distinta, digamos, o sea, cuando yo confío en los demás, digamos, claramente el tipo de sociedad, que, que se construye, ¿no es cierto?, es claramente distinto a uno, donde uno anda en la defensiva, donde no confía en nadie, sí, digamos, y, y claramente el tema de la, de la desconfianza, eh, desconfianza y teorías conspirativas, ¿no es cierto?, son dos cuestiones que están absolutamente, están absolutamente correlacionadas, digamos, o sea, desconfianza, eso, ese es un tema, la, el tema de la teoría conspirativa, y la, la, la erosión de la capacidad, por ejemplo, de gestionar crisis, ¿no es cierto?, de los gobiernos, es otra cuestión que también, no lo, no la puse ahí, pero un tema emergente, también que uno podría, no es cierto?, usar información, eh, subjetiva, bueno, transformaciones socioeconómicas, por ejemplo, como globalización, e impacto en la subjetividad, por ejemplo, desconfianza, inseguridad, xenofobia, eh, este, la estratificación, identidad social, y conflicto entre grupos, ¿no?, y otras cuestiones más, eh, de orden más, de, digamos, de, digamos, de construcción de instrumentos para políticas públicas, por ejemplo, para parametrizar indicadores, multidimensionales de bienestar, por ejemplo, consultar a la población acerca de qué dimensiones deben ser parte, digamos, de un índice, o qué indicadores deben, y cómo, cómo tienen que ponderarse, cuánto tienen que pesar, etc., o qué tan importante tienen, etc., y, como indicadores de mediciones multidimensionales de calidad, bienestar, pobreza, desigualdad, etc., eh, bueno, aquí les voy a mostrar, solo brevemente, alguna información que nosotros, que nosotros, eh, procesamos habitualmente, eh, y que está disponible en Cepalestad, y que, bueno, venimos manteniendo, que es básicamente la, ¿aló? Eh, claro, hubo una, hubo una interferencia, pero, pero no importa. Eh, bueno, algunos datos, eh, ustedes, por ejemplo, acá tienen la, la evolución de las percepciones de injusticia en la distribución del ingreso, si ustedes se fijan, por ejemplo, donde está la, estos, estos son datos que tenemos desde 1997 a 2018, y, y si se fijan, digamos, eh, como es obvio, en, en la América Latina son altísimas, digamos, estos son, en el fondo, lo que uno tiene, lo que, lo que tenemos en el gráfico son, básicamente, las medianas, las medias, y las desviaciones intercuartílicas, digamos, para ponerlo en términos más, que en el fondo es, eh, las, las cajitas son los, son los percentiles 25 y 75, digamos, y el otro el percentil 50, que es la mediana, ¿no? Entonces, eh, digamos, estos gráficos de box plot o de caja, no, son, son buenos porque te permiten ver toda la distribución, de, lo que tenemos para cada año es toda la distribución de países, y, y vemos, por ejemplo, que, eh, la, la percepción, de la percepción de injusticia distributiva, por ejemplo, siempre fue arriba del 50%, aumentó muy fuerte en la época de la crisis económica del 2001, 2002, después tendió a bajar, eh, alineado, ¿no es cierto?, con el superciclo, ¿no es cierto?, de los, de los commodities, posteriormente, eh, comenzó un poquito, a repuntar un poquito el 2000, 2010, 2011, y después bajó el 2013 para empezar a subir otra vez, y llegamos al 2008 con un valor, eh, con una media del 80% de la población, con una mediana, ¿no? el 80% de la población, eh, regional, en, que cree que la, la distribución del ingreso en su país es injusta, o muy injusta. Eh, digo, eh, esto es interesante, de, o sea, el sentimiento de injusticia a la población, en latinoamericana, es una cuestión que ha estado latente ahí, por muchísimos años, o sea, no es algo que haya ocurrido, no es algo, es algo, claro, hay, han habido fluctuaciones, ¿no es cierto?, hay momentos que aumenta, aumenta, disminuye, un poco, por sensibilidad al ciclo económico, pero, eh, es un sentimiento que ha estado latente ahí por mucho tiempo. Y, ¿qué hacen las instituciones? Ustedes pueden ver una trayectoria bastante similar, digamos, si se fijan, o sea, hay un, hay un cierto alineamiento con el ciclo de nuevo, ¿no? la desconfianza aumenta, eh, sobre todo hasta el, llega al, al punto más alto, al 2003, eh, la, la desconfianza en las instituciones políticas y el Estado, después tiende a bajar con el superciclo, y después vuelve nuevamente a partir del, del, con el superciclo de los commodities, y después vuelve a partir del, del, a, 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 a comenzar a aumentar, hasta llegar a, eh, el 2008, el 2018, en los valores quizá más altos, eh, en la década, digamos, en esta década. Eh, entonces, y esto es lo más importante, diría yo, que la percepción de injusticia, distributiva, desconfianza, están bastante correlacionadas. Y eso, eso es, en el fondo, eh, indicador de, élite, está muy, muy desprestigiada, y la élite, no, no, no es solo la élite, eh, económica, sino básicamente la élite, digamos, la, la, la percepción de la población, es que la élite es algo, digamos, es una élite política y económica, no, 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 no percibe, digamos, no, no hay, no hay una separación clara, ¿no es cierto? Entre ambos, y eso es lo que se ve ahí, digamos, que el, el malestar que está, el latente ahí, es con, es con esta élite. A mí, estos, estos, estos elementos, esta información que te provee, que provee, que está provisto, que están, digamos, disponibles en línea, el latino de oro, me resulta clave, clave para poder entender lo que ha pasado en los últimos, en los últimos, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, lo que, lo que ocurrió en Brasil, o lo que ocurrió, o lo que está ocurriendo en Chile, digamos, en el fondo, eh, entonces, bueno, esto es confianza en sistema personal, etcétera, etcétera, aquí se ve bajísimo, o sea, estamos en valores, en general, alrededor del 20% de la población, la mediana, la mediana de población latinoamericana, que declara confiar en las demás personas, el 20%, bajísimo, y menos de, y atendido, digamos, desde el, en la última, en esta década, está bajo el, digamos, perdón, ya estamos, ya estamos en la década 3, está, digamos, en el 2018, estaba casi en el 15%, bueno, y lo otro, ya no, no voy a seguir, porque, bueno, este otro indicador que es interesante, digamos, la, la proporción de población que ha pensado en emigrar a otros países, ha venido aumentando en la región, digamos, desde la última, también en la década, en la década, entre el, a partir del 2011, al 2018, y, y claramente, la, no tengo, no tengo aquí información a la mano, pero sí, la percepción de la población en términos de, o sea, el rechazo a la población migrante ha ido creciendo, ha ido creciendo, ese es un tema de conflicto fortísimo que tenemos en, en la región en este minuto, y que, bueno, todos lo sabemos, porque, y, bueno, eso, eso, esos son indicadores que tenemos, y que son utilizables, y que, y que en el fondo los invito, digamos, a hacer uso de ellos, digamos, o sea, porque pueden, ahí ustedes pueden hacer todos los análisis que, que consideren, eh, digamos, de interés, y, y, y sin duda, yo creo que, eh, enriquecen la, 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 la comprensión de la, de lo, de la, de las sociedades que, en las cuales vivimos, ¿no? Y, digamos, y también dan una, dan una, un elemento distinto para hacer análisis, o nuevos elementos para hacer análisis de políticas públicas. Bueno, vamos a entrar ahora a la tradición del bienestar subjetivo, y, eh, al, digamos, a dos tradiciones, digamos, dos tradiciones, una, la tradición del bienestar subjetivo, y la otra, la tradición del bienestar psicológico, ¿no? En, en psicología, esto es una distinción bastante establecida en psicología, ¿no? eh, la, la, la tradición, la tradición, hedónica del bienestar subjetivo es básicamente la medición del happiness o la medición de la satisfacción con la vida, en la práctica de, de, de las, de las encuestas, ¿no? ¿cierto? y por otro lado, la tradición de eudamonia o de funcionamiento psicológico, digamos, esta, esta tradición que más entronca más con la noción aristotélica, ¿no es cierto? O, eh, de zen, eh, se expresa en, en constructos como el significado, sentido de la vida, la autorrealización, la competencia, el compromiso, eh, la autoconfianza, etcétera, etcétera. Eh, tiene que ver básicamente con, con la, con la, una noción de habilitación psicológica, ¿no? Capacidad de funcionamiento psicológico, ¿no? Entonces, son dos constructos distintos, son dos, digamos, dos tradiciones conceptuales distintas, eh, dos tradiciones conceptuales distintas, una es el bienestar subjetivo, happiness, y otra es bienestar psicológico, que es, eutamonia, ¿no? Y que se expresan en, digamos, en, 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 en preguntas de encuestas distintas, en instrumentos de medición distinto, está más desarrollado lo que tiene que ver, o por lo menos más difundido, ¿no? No sé si más desarrollado, desarrollado, más, más difundido, sobre todo en investigación que, o en datos que usan economistas, eh, está más difundido la noción de bienestar subjetivo, menos el, el ámbito del, del, del funcionamiento psicológico, a pesar de que, sí, en el funcionamiento psicológico, hay bastante literatura, ¿no? Hay bastante literatura. Eh, lo que pasa que, digamos, la, la, la cercanía teorética, ¿no es cierto? La cercanía teorética del bienestar subjetivo con, del happiness, con la utilidad es muy, muy atractiva para, para muchos economistas, por lo tanto, yo creo, no se explica también eso, que, que haya habido una especie de sesgo, ¿no es cierto? De, y además, también es más barato, ¿no es cierto? Porque normalmente, y como vamos a ver más adelante, o sea, en muchos casos se ocupa el, una pregunta, digamos, la pregunta, la bala de plata, ¿no es cierto? Que es, que es, que es, que tan feliz es cierto usted, ¿ya? ¿Qué tan feliz o qué tan satisfecho está con su vida? Entonces, el bienestar subjetivo incluye las distintas evaluaciones que las personas realizan sobre sus vidas y las circunstancias que viven. Incluye emociones y estado de ánimo, satisfacción con ámbitos particulares y juicios globales de satisfacción. Satisfacción con ámbitos particulares, que es, satisfacción con su relación de pareja, satisfacción con el, con la casa donde vive, satisfacción, que es, con el trabajo que tiene, etcétera, etcétera. En general, bueno, esto no lo, la satisfacción, la satisfacción, cuando uno pregunta por satisfacciones, ¿no es cierto? Satisfacción con trabajo, satisfacción con la vida, perdón, satisfacción con el trabajo, familia, amigos, qué sé yo, tiempo libre, etcétera, están correlacionadas, en general la gente tiende a contestar en, en paquete, ¿no? Pero bueno, eso, la satisfacción con la vida, en general, es la calificación, digamos, un ejercicio de calificación global que la, se le pide al encuestado, ¿no es cierto? De su vida como un todo, con referencia a algún, umbral de incorporación, y ahí está, esa, esa, digamos, sería la incógnita, ¿no es cierto? En, en el, no lo, no sabemos cuál es ese umbral de incorporación, ¿no? Son las expectativas, la situación de un grupo de referencia, etcétera. Y la satisfacción con el dominio, esto en el ámbito técnico, digamos, son las evaluaciones que realizan las personas sobre ámbitos particulares, salud, trabajo, tiempo libre, etcétera. Y la felicidad global es el grado en que una persona disfruta de la vida que lleva, incluye afectos positivos y negativos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la satisfacción con la vida y la felicidad? Esto dentro de la tradición del subjetivo, ambos, esto está dentro de esa tradición, ¿no? La satisfacción con la vida refleja la distancia percibida de los individuos respecto a un umbral de comparación X. En cambio, la felicidad es el balance de afectos, afectos positivos y negativos. Entonces, en el fondo, la, el, el ejercicio de evaluación que realizan las personas cuando se les pregunta sobre la satisfacción que tienen con la vida como un todo, con su vida como un todo, tiene más elementos cognitivos, más elementos de juicio racional, digamos, ¿ya? y que no es, y mientras que el happiness o la felicidad es más, es más emocional, ¿no? Y no necesariamente hay una correlación tan estricta o tan fuerte entre ambos, ¿no? Los juicios, o sea, en el fondo, en el fondo, es decir, los juicios cognitivos, como la satisfacción con la vida en general o con dominios, pueden no cuadrar perfectamente con las emociones. En el fondo, una persona puede estar relativamente satisfecha y no tener un alto nivel de emociones positivas, digamos, ¿no? Y, y en general, hasta ahora, eso por lo menos, eso es lo que yo vi en una revisión que hice hace tiempo, en todo caso, que un poco la entregué en el, la entregué en el, como material anexo a la PPT, digamos, en la, en la, por lo menos los estudios que yo revisé hasta el 2012, ¿no es cierto? La satisfacción con la vida correlacionada mejor con indicadores socioeconómicos que la felicidad, y me parece que eso debería mantenerse así, debería seguir siendo así, ¿no? O sea, si uno quiere, si uno quiere tener una, una, usar la satisfacción como, como una especie de, como un indicador adicional a algún índice, en un índice de, 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 de estándar de condiciones de vida o de calidad de vida, es mejor la satisfacción con la vida que la felicidad. En principio, me da, me da la impresión. Eh, bueno, bienestar, en cuanto a bienestar subjetivo y condiciones materiales de vida, las encuestas suelen incluir preguntas sobre la percepción de los sujetos respecto a sus condiciones materiales de vida. Y estas preguntas, eh, como las mencioné antes, son más adecuadas para aproximarse al estándar de vida, porque están vinculadas explícitamente a una noción de bienestar económico, mientras que la satisfacción con la vida y la felicidad son nociones más, eh, más difusas, ¿no? Entonces, en cuanto a la medición, primero, una cuestión que es más o menos evidente, que la felicidad, la satisfacción y los sentimientos de autoralización son experiencias internas, estados mentales. Esta cuestión es muy importante tener en cuenta, porque en la psicometría, en general, todas las, digamos, las técnicas que se han desarrollado en psicometría, están básicamente construidas pensando en este problema de, de que los constructos que estamos tratando de medir son, son estados internos, en el fondo son, son inobservables. Esa es una, es una diferencia muy, muy, muy marcada con, con, digamos, con, con lo que, con lo que, en general los economistas, o sea, o digamos, los analistas políticas públicas tratan de, qué sé, no sé, porque uno ve, por ejemplo, las transferencias de ingresos, es otra cosa, digamos, o sea, o por ejemplo, si uno tiene, medir las condiciones de la vivienda, son, son otro tipo de fenómenos, digamos, ¿no? Son fenómenos claramente observables, o sea, si uno quiere, por ejemplo, la, la pobreza, la pobreza, los indicadores no monetarios, pobreza, son absolutamente observables, uno va a una población, ¿no es cierto?, a una villa miseria, y, digamos, tiene, digamos, uno puede ver efectivamente si, por ejemplo, si tienen, si, cuánta gente hay en la casa, el tamaño de la vivienda, la calidad de los materiales de la vivienda, incluso puede ver, digamos, otras señales, ¿no es cierto?, de, de, de salubridad o higiene, ¿no es cierto?, dentro del, dentro del entorno, si hay basurales o no hay basurales, etcétera. Es decir, cualquiera que, que tenga la noción del campamento, villa miseria o favela, o lo, digamos, o lo que sea, sabe que la pobreza es, es un fenómeno, en su expresión en materiales, es una cuestión directamente observable, no es como el happiness, ¿no es cierto?, la felicidad o la satisfacción, etcétera, que son estados internos. Entonces, en las encuestas, o sea, ahora, la felicidad y la satisfacción pueden ser aproximadas a través de expresiones fisiológicas, por ejemplo, actividad cerebral, pero esto todavía no es factible de hacer en estudios con muestra grande. Yo no sé si en el futuro nos van a escanear, digamos, van a hacer un escáner del cerebro a partir de, con las computadoras, y vamos a estar todos en línea y vamos a tener una, a lo mejor eso sucede, porque al final, digamos, a partir de la actividad cerebral, ¿no es cierto?, con escáneres, uno puede, digamos, aproximarse al, digamos, al nivel de felicidad que puede tener una persona, podría eventualmente eso suceder de aquí a, si estuviéramos en el escenario del gran hermano, así, digamos, un poco demencial, casi orwelliano, ¿no es cierto?, control, pero que no necesariamente sea de un estado central, sino que puede ser de las corporaciones, ¿no es cierto?, lo que sea, uno podría eventualmente suponer que, qué sé yo, los futuros, los Mark Zuckerberg del futuro van a monitorear, van a monitorear como nuestra actividad cerebral, pero eso, esto ya es parte de la, de otro tipo de, digamos, de ficción y que no tiene, bueno, en general, los métodos más empleados en la encuesta son entrevistas y cuestionarios con preguntas de carácter retrospectivo y escalas ordinales de respuesta, ¿ya?, y también se han desarrollado procedimientos para captar la experiencia hedónica presente, el método de reconstrucción del día, el método de reconstrucción del día es muy parecido, no sé si a la gente que tiene experiencia en encuestas de presupuesto y gasto familiar, es muy parecido, o sea, porque en la encuesta de presupuesto y gasto familiar a la gente se le pregunta y registre de manera detallada exactamente todos los gastos que se realizó, qué sé yo, durante un periodo de tiempo, qué sé yo, no sé, y diariamente, por cada hora, etcétera. En el caso de la experiencia, digamos, los métodos de reconstrucción del día se reconstruye la experiencia hedónica en que a la persona se le pide que vaya registrando cada cierto periodo de tiempo con una cierta periodicidad y de manera detallada y qué sé yo, cuál es su experiencia, su estado de ánimo, ¿no? Esas son, obviamente, las mediciones más detalladas. Bueno, aquí no me voy a detener demasiado, habitualmente las preguntas usadas son, considerando todo, por ejemplo, usted diría que es muy feliz, bastante feliz, poco feliz, nada feliz. Por ejemplo, la pregunta que hacen, considerando todo, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está usted con su vida como un todo? ¿Completamente satisfecho a completamente satisfecho? O en el caso de las evaluaciones digamos del dominio, de la satisfacción con el dominio, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está con su estándar de vida, su tiempo libre, su vivienda, etcétera, etcétera? Bueno, aquí hay una medida que es un cuestionario de salud mental que he visto que extrañamente ha sido muy poco ocupado, ¿no es cierto? Un tema poco abordado en términos de... la medición de la salud mental está mucho más en la línea del bienestar psicológico más que del bienestar subjetivo y que en el fondo miden digamos básicamente problemas de salud mental, digamos, ¿no? Y que digamos podría ser un ámbito de interés razonable. También está la pregunta típica de la auto-evaluación global de la salud que también es muy utilizado por economistas, no necesariamente en este formato de escala, ¿no es cierto? Uno a siete, pero en el caso de la CACEN Chile en el 2017 se ocupó así, pero hay otras, digamos, también se lo he visto también formas de esta auto-evaluación global de la salud más corta con menos pisos, con menos... Creo que con cinco puntos, no con siete puntos, etcétera, etcétera. Aquí no voy a seguir con esto porque... Bueno, acá hay otro ámbito, ¿no? Que es el tema de la discriminación percibida, por ejemplo, que ya no es el bienestar psicológico, ¿no es cierto? Ni subjetivo, sino que son otros indicadores de bienestar subjetivo. Digamos, por ejemplo, pensando en los últimos cinco años, ¿alguna vez se ha sentido discriminado, ha sido tratado mal o de manera injusta? Bueno, este indicador se está buscando, dado que el objetivo de desarrollo sostenible, en la meta 10, 10.3, digamos, se pidió, ¿no es cierto?, que los países construyeran un indicador de discriminación basado en percepciones, se están explorando formas de construcción de este tipo de indicador. Entonces, este es un ámbito de, y bueno, es interesante notar que, digamos, la discriminación experimentada es un indicador que está muy correlacionado con problemas de salud, muy, muy correlacionado, hay muchísimas evidencias, y no solo con problemas de salud mental, sino con problemas de salud física. Hay muchísima evidencia, sobre todo captada en Estados Unidos. Bueno, acá son otros indicadores, pero ya son más de situación socioeconómica, digamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que se le pide a la gente que evalúe qué tan suficiente es su ingreso, por ejemplo, el salario o sueldo que usted persigue y el total de ingreso, ¿permite cubrir satisfactoriamente sus necesidades?, etcétera. O, imagínese, en una escala de 10 peldaños, en la cual, en el 1 están los más pobres y en el 10, digamos, los más ricos, ¿dónde se ubicaría usted?, ¿no?, etcétera. Bueno, otro, las típicas preguntas de seguridad alimentaria, entonces, el palo trabajador en el tema de pobreza, ¿no es cierto?, digamos, tiene, bueno, y también, obviamente, seguridad alimentaria, tienen que conocer estas escalas que han sido básicamente promovidas por la FAO y que han sido validadas, digamos, sometidos, digamos, básicamente a métodos de validación a partir de análisis de teoría de respuesta al ítem. Pero eso ya son materias más específicas. Pero lo importante de esto es que en el fondo a la gente se le pide, se le pregunta, se le pide a la gente la opinión, digamos. Por ejemplo, alguna vez se quedaron sin dinero para una alimentación sana y variada. O sea, digamos, el sano, lo que es sano y lo que es variado depende del juicio del actor, digamos, o sea, hay un elemento de subjetividad y que es, o, digamos, alguna vez usted o alguien de su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad, ¿no?, ahí de nuevo, interpretación, dejada a la luz del, digamos, y lo que uno tiene que ahí es tratar de ver que la interpretación, controlar de que la interpretación sea más o menos, sea la misma, ¿no? Entonces, por falta de dinero alguna vez usted o alguien en su hogar comió menos de lo que usted piensa debía comer, nuevamente, se requiere, este, lo cual es distinto, por ejemplo, la pregunta, por falta de dinero usted o alguien en su hogar solo comió una vez al día, eso ya es un juicio, una vez al día, es un criterio, digamos, objetivo, no es, no se requiere, no se requiere un juicio, eh, eh, del, del actor. Eh, bueno, esto, esta otra pregunta que es interesante y que está, digamos, eh, y que, digamos, se ha sido desarrollada, fue desarrollada hace mucho tiempo ya, digamos, básicamente por el, por, eh, la escuela, si no me recuerdo, la escuela Leiden, digamos, Holanda, no me acuerdo exactamente, que es la pregunta de ingreso mínimo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que usted considera es absolutamente mínimo, eh, si, si que usted no lo, no, 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 no tuviera ese ingreso, no podría satisfacer sus, sus necesidades, digamos. Entonces, ese método, digamos, que se ha utilizado para establecer líneas de pobreza subjetiva, y, eh, y se ha contrastado, ¿no es cierto?, esa línea de pobreza subjetiva con, digamos, con las líneas de pobreza objetiva, en el fondo, es un indicador útil para poder calibrar, ¿no es cierto?, la adecuación del, 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 digamos, del, del umbral de pobreza objetivamente definido, ¿no es cierto?, y esta, digamos, esta construcción generalmente se hace con modelos de regresión. Eso es para, en el caso del ingreso, ahora, no sé, algunos, si han leído Ravalion, se van a reconocer esta, este copy-paste, esto, esto es un copy-paste descarado, ¿no es cierto?, que, digamos, se pregunta sobre la pregunta de adecuación del consumo, se dice, por ejemplo, el ingreso, la pregunta del ingreso mínimo es de, de relevancia dudosa para los países, eh, sobre todo para zonas rurales, que la gente puede, no, no tener noción de cuál es el ingreso mínimo, entonces, en el fondo, Ravalion lo que dice, eh, creo que con Loshkin, no me acuerdo exactamente, dice, dice, las líneas de pobreza subjetiva pueden ser derivadas usando, eh, digamos, evaluaciones cualitativas simples de la adecuación del consumo, dice, por ejemplo, en relación a su consumo alimentario familiar sobre el último mes, que, 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 cuál de las siguientes afirmaciones verdaderas, fue menos, menos que adecuado, adecuado, más que adecuado, entonces, en el fondo, eh, ahí se plantea una, también una forma de, de poder establecer estas líneas de, de pobreza, pero para indicadores que no son monetarios, ¿no?, y contrastarlo con, con los umbrales, eh, creo que ya estoy pasado, ¿no?, y no he llegado a la parte metodológica. Eh, quizás podemos dedicar algunos minutos más, Pablo, no te preocupes. Bueno. Tenemos hasta las once y media, considerando preguntas, pero vamos, vamos a cortar un poco el espacio de preguntas. Ya, buenísimo, entonces, voy a, voy a cerrar el, voy a ver el tema de la validez y fiabilidad, voy a plantear algunas cuestiones de orden, bueno, ¿cuál es la validez, validez y fiabilidad de las medidas de directo al subjetivo? Los indicadores de bienestar subjetivo, bienestar subjetivo, happiness, satisfacción con la vida, basados en encuestas, se correlacionan con indicadores biológicos de estados negativos y positivos, fortaleza el sistema inmune, niveles de cortisoles, parámetros cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. hay bastante evidencia acumulada. Se correlacionan también con reportes de otros informantes, familiares, amigos, ¿no? Eh, que se utilizan obviamente para hacer validación, ¿no es cierto?, del informe que proporciona la persona, y, y también se correlacionan con conductas que indican estados de ánimo positivo. También tienen, digamos, indicadores de bienestar subjetivo, tienen validez predictiva, ¿no es cierto?, la insatisfacción con la vida se relaciona con las ideaciones suicidas. Y también tienen correlaciones con otros factores como la sociabilidad y con resultados positivos de salud. En cuanto a, eh, perdón, eh, en cuanto a las otras medidas subjetivas de evitar, también hay evidencia, ¿no es cierto?, sobre la validez y fiabilidad de estas medidas. Eh, básicamente, en, en medición, por ejemplo, de capacidad de afrontamiento del estrés, de sentimiento de soledad y desesperanza, apoyo social, las medidas directas, están, ahí he visto menos, eso lamentablemente me parece que es un campo que todavía, porque, digamos, desde el punto de vista conceptual, a mí me parece que es más interesante, eh, ese punto, explorar ese punto que el, que el happiness. Sin embargo, eh, hasta ahora, por lo menos lo que yo conozco, he visto poco o casi ninguno, ningún desarrollo de ese tipo de mediciones en, 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 digamos, en, en estudios que tengan que ver con comparaciones de países, o que tengan que ver con análisis de políticas públicas, o con análisis de calidad de vida, o estándar de vida, etcétera. No sé si me, eh, entonces ese es un campo, un campo que yo diría interesante a desarrollar, a explorar más. Yo, la verdad que estoy, esto es más bien una conjetura, no estoy, es, es lo que he visto, no, no puedo decir que sea realmente lo que es, porque naturalmente todos vemos lo que, lo que vemos nomás, no, no vemos, la realidad no es lo que vemos, digamos, entonces, eh, bueno, y también el apoyo social percibido, ese indicador en el caso de algunos países ha sido bastante considerado, el tema de las redes sociales, el apoyo social que también está muy correlacionado con, con el bienestar, digamos, subjetivo, con el bienestar, este, de hecho, para algunos son los que se superponen, digamos, ahí, ahí, porque, bueno, y la mayor parte de la evidencia, no es cierto, esta validez y fiabilidad, se ha obtenido con muestras de países desarrollados, bueno, validez, la validez es, es, es medir lo que la variable, lo que el indicador dice que mide, eso es la validez, y la, la confiabilidad, no es cierto, es, 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 es la propiedad, no es cierto, que tiene el instrumento de, 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 de medir lo que pretende medir, de medir lo que ese instrumento pretende medir, ¿no? Entonces, en el fondo, las, las medidas de confiabilidad es que están estables las medidas, ¿no? Que es siempre el sinónimo, si uno quiere ponerle un término más de sentido común, es, es la estabilidad, ¿no es cierto? Es la medida que, que distintas condiciones, a partir de distintos reactivos, uno obtiene el mismo resultado, ¿no? Eh, ahora, uno puede obtener el mismo resultado y medir establemente algo que no es el constructo que está tratando de medir, pero eso, bueno, ya es una cuestión, ahí, y entonces puede tener una medida, puede darse que uno tenga una medida que sea fiable, pero inválida, o sea, una paradoja, pero puede, puede ocurrir, digamos, este, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, a propósito de este tipo de indicadores, me acuerdo alguna vez que se aplicó en alguna, algún, algún, algún gerente de recursos humanos, le aplicó a la gente un, un indicador de auto evaluación del progreso laboral, y que se, y que se auto evaluara, ¿no es cierto? esto en una escala de 1 a 7, que también lo hacía en distinto, o mal, ¿no es cierto? en distintos ámbitos de la, claro, uno calculaba el coeficiente de confiabilidad, ¿no es cierto? y una confiabilidad de 90, 99, pero toda la gente se auto evaluó en 7, o sea, en realidad, el indicador no midió progreso laboral, digamos, no, no midió nada, digamos, o sea, era altamente confiable, digamos, pero confiablemente medía nada, medía nada, porque en el fondo era, entonces, bueno, porque la gente se, digamos, tendió a, digamos, simplemente no podía evaluarse mal, digamos, o sea, es como, esto es real, no lo estoy inventando, es real, ocurrió en una organización, ocurrió efectivamente, digamos, el promedio, ¿no es cierto? eran preguntas de 1 a 7, el promedio de las evaluaciones, de las auto evaluaciones de progreso laboral de las personas fueron de 6,9, 6,8, o sea, no tuvo varianza, no tenía varianza esa, esa, bueno, el sentirse discriminado, por ejemplo, también es una amenaza para la identidad social y para, y puede asociarse con estrés psicológico, con problemas de salud, por ejemplo, aquí pueden ver los datos de, de la CACEN de 2017, que es la población que afirma haber sido discriminada en los últimos 12 meses y auto evaluación de su estado de salud, o sea, gente que se evalúa mal, muy mal, etcétera, tiende a, digamos, en mayor medida a decir que ha sido discriminada, es cierto, que en el fondo, ahora, esta es la, la gran discusión, digamos, en materia, sobre todo para los economistas, es la más interesante, digamos, cuál es la, digamos, si, si los indicadores subjetivos de bienestar, al ser correlacionados con medidas objetivas, proveen un patrón, patrón comprensible y replicable, esa es la, que es un poco, para los que hayan un poco, se hayan metido en este tema, están los trabajos de Easterling, no es cierto, que fueron muy difundidos en su momento, porque son trabajos ya de varias décadas, digamos, mostraron que en los países, con mayor espacio por habitante, muestran niveles estables y en estar subjetivos en el tiempo, pero sin embargo, para otros, la falta de asociación, se ha debido problemas de muestra, problemas de medición, y que no se han usado indicadores apropiados, y hay bastante evidencia reciente que sí, hay variables subjetivas que se relacionan con indicadores objetivos de condiciones de vida, de una manera comprensible y replicable, hay un trabajo relativamente, digamos, me acuerdo de Stevenson y Wolfers, creo que le responde a, hace, trata de replicar el análisis de Easterling y encuentra que si hay correlación, me parece, no me acuerdo exactamente cuál fue la solución, usaron la localización, digamos, en la variable ingreso, del PIB, digamos, básicamente, y con eso lograron suavizar y hacer más predecir la curva. Bueno, acá ustedes tienen un análisis hecho en casa, digamos, por ejemplo, predictores de reportes de discriminación en Chile y Bolivia, uno ve que, digamos, la gente que, o sea, la discriminación percibida, la probabilidad de reportar discriminación es más alta en tres grupos que son, digamos, grupos que tradicionalmente son discriminados, por ejemplo, indígenas, discapacitados y extranjeros. Bueno, extranjeros es un tema más nuevo en la región, digamos, pero, de hecho, bueno, son los extranjeros los que tienen la mayor, o sea, la mayor probabilidad de reportar discriminación en los últimos 12 meses es tanto en Chile como en Bolivia, es para los extranjeros. Después vienen los discapacitados, que es un tema que de larga data, ¿no? De larga data y, digamos, en el caso de Bolivia los indígenas. En Chile, curiosamente, la probabilidad no es tanta. Entonces, bueno, ¿cuáles son, y esto para terminar, las amenazas a la validez de fiabilidad de las medidas subjetivas? ¿Ya? Vamos a ver el tema de la adaptación que básicamente tiene que ver con lo que, lo que, este, aquí, bueno, ya estamos casi terminando, yo diría, pero, por ejemplo, aquí me gustaría que vieran este dato de Argentina, que es un dato sobre la evolución de la pobreza de ingresos y la percepción de insuficiencia de ingresos para satisfacer necesidades. Si ustedes se fijan, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020, la pobreza por ingresos mediante objetivamente aumentó en tres puntos, digamos, de 41 a 44 y sin embargo, la percepción de insuficiencia de ingresos para satisfacer necesidades bajó de 57 a 48. Entonces, una pregunta, dado que la percepción de insuficiencia de ingresos disminuyó, a pesar del aumento de la pobreza por ingresos, ¿hay algún efecto de adaptación expectativas? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que, digamos, siempre uno debe tener el tema de las expectativas en consideración cuando uno hace mediciones de expectativas muy bajas. Yo me acuerdo en algún estudio que me tocó, algunos datos que me tocó comparar, ¿no es cierto?, de evaluaciones del sistema de satisfacción con la calidad de la educación. Es una pregunta, ¿qué tan satisfecha está usted con la calidad de la educación que se proporciona en su país y el país donde la gente estaba más satisfecha con la calidad de la educación que recibían, estoy hablando del año 2000, en América Latina, en 18 países, era Nicaragua. Claramente hay una cuestión y el país donde la gente estaba menos satisfecha era Chile. Claramente es una cuestión de expectativas, digamos, porque digamos que ahí en el fondo uno no puede concluir, ¿no es cierto?, a partir de ese resultado que el sistema de educación de Nicaragua es mejor que el chileno, lo que uno puede concluir básicamente que son expectativas distintas que no pueden ser comparadas, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema, con el tema de las expectativas, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con el tema, digamos, consideración, la comparación social, básicamente porque hay una parte, ¿no es cierto?, de la actual evaluación del bienestar que es función de la posición relativa, ¿no es cierto?, de las personas y no un nivel de consumo absoluto. ¿Ya? Ahora, si este efecto es el dominante en la evaluación de las que las personas realizan sobre su propio bienestar, una mejora en su situación socioeconómica no va a aportar a su bienestar subjetivo si es que sus pares experimentan una mejoría equivalente, ¿no? Entonces, eso es, bueno, ahí está un experimento que ultra requiere de citado, ¿no es cierto?, digamos, en el fondo se elige, se le pide a las personas, digamos, a alumnos de Harvard que elijan entre dos mundos imaginarios, ¿cierto?, un mundo donde ganan, donde ganan, donde ganan más, pero es, digamos, pero más desigual y otro grupo y otro, y otro, y otro mundo, ¿no es cierto?, donde ganan menos, pero es que menos, digamos, los demás tienen ingresos relativos, o sea, que ponen a la persona en una posición relativa de mejor, de ventaja, ¿no es cierto?, y al final manda el efecto, manda el efecto de privación relativa, eso es interesante, digamos, en términos de, otro elemento a notar, y con esto ya voy, voy terminando, porque voy a, cuatro minutos más, el tema de la falta de equivalencia conceptual y las diferencias culturales, ¿no es cierto?, las diferencias culturales pueden incidir en el uso de conceptos como bienestar, felicidad, discriminación, etcétera, 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 también en el uso de diferentes tipos de información y de formas de autoconceptualización e incluso también en el uso de las escalas de medida, eso no lo coloqué acá, pero, pero sí, digamos, pueden tener, digamos, y eso, bueno, todos lo sabemos, digamos, todos tenemos nociones, si uno se pone, digamos, una simple conversación de sobremesa, después de eso uno habla de qué es para ti la felicidad en general o qué es para ti estar, o qué significa, digamos, el bienestar o lo que sea, digamos, uno puede encontrar distintas nociones o acepciones que, digamos, bueno, acá, este es un gráfico, es interesante, yo, digamos, me parece que está el PIB logaritmizado por habitante, ¿no es cierto?, con la satisfacción con la vida, esto en base a partir de los datos de la World Barrier y de la Latino Barómetro, que lo publicamos en algún momento en algún programa social y que, digamos, ustedes pueden ver que, digamos, la satisfacción con la vida en América Latina es bastante mayor a lo esperable según su PIB por habitante, hay un efecto a la cultura, ¿no?, y también uno podría ver que, digamos, acá no está separado, pero si uno, si ustedes se fijan en los datos de satisfacción con la vida, por lo menos normalmente son muy bajos en los países de Europa del Este, bueno, Japón también, en algunas partes de Asia también, digamos, eso, en general, hay una cuestión cultural ahí, el punto es cómo uno logra con ese efecto, ¿no?, digamos, y eso ya es un desafío para la generación, digamos, hay herramientas metodológicas que se han desarrollado para eso, y yo creo que voy a llegar hasta aquí porque ya creo que ha abusado de su paciencia, y en los otros está ahí, eso, muchas gracias. Gracias Pablo, muy interesante, sin duda esto da para varias clases, no solo para una, esto fue más o menos como tú señalabas al principio, una pincelada, un esbozo del tema, hay una mano levantada de Francesco Temperini, parece una pregunta, y si hay más preguntas, pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Hola, muchas gracias, me escuchan bien, ¿no?, porque tengo una baja conexión, y gracias por la presentación, porque es muy interesante, y tengo muchas preguntas, la primera, si puede compartir las slides con la escuela, así tengo todos los datos que escribiste, si puede, la segunda, hablando de cómo empezaste la presentación, que el bienestar sirve para repensar y discutir la definición de desarrollo, ¿ustedes qué opinan sobre la posibilidad de poner al lado del pensamiento mainstream de la economía del desarrollo el desarrollo humano y poner un indicador de medición de un bienestar multidimensional utilizando la teoría del desarrollo humano como la capabilities de Amartesén con el bienestar subjetivo de los psicólogos como Kahneman, Wiener, y poner estas teorías como multidimensionalidad entonces que para construir este indicador tenemos antes que preguntar a los individuos del símbolo país o de la región cuáles son las dimensiones que más validen y valoren en su caso. Y gracias muchísimo por esta presentación porque es una temática muy actual y muy importante de poner en la mesa ahora, se ve todo. Gracias. ¿Hay más preguntas? No, parece que no. Vamos con esa pregunta. Francesco, ¿no? Sí, por supuesto las láminas las láminas las puedo compartir de hecho las envíes un poquito antes de la de la realización de la presentación y de hecho la tiene Felipe debe tenerla, ¿no? Sí, está subida ya. Eso entonces no hay problema con eso. respecto a la inclusión de algún indicador subjetivo en alguna medición de digamos multidimensional del desarrollo humano conceptualmente no tengo ninguna no tengo ningún ninguna objeción el punto es cuál indicador esa es como la digamos esa es la pega ese es el trabajo digamos y súper interesante si alguien puede digamos hacer el ejercicio en base a la información disponible porque aquí siempre digamos o sea una cosa en la teoría digamos que digamos el foie conceptual y toda la elegancia que pueda digamos la completitud que pueda tener digamos la promesa de completitud la promesa digamos de mirada ¿no es cierto? que te puede proveer un indicador que incorpora información subjetiva y la realidad en que la información disponible que los indicadores no funcionan siempre como uno quisiera entonces ahí el tema es ¿qué indicador? ¿no? ese es el y también digamos el bueno naturalmente construir una buena argumentación conceptual y sobre todo metodológica ¿no es cierto? que te permita justificar ese indicador porque dentro de esa estructura pero me parece que es yo digamos yo si tuviera tiempo y dinero haría eso porque tú estás proponiendo eso yo tengo una pregunta Pablo pero no sé si si la si tienes los datos así frescos ¿cuáles son los países más felices de América Latina? o según los datos que hay que pueden ser del latinobarómetro o del world value survey y también cómo está la región en comparación al mundo porque entiendo que si bien la región no tiene ingresos muy altos en comparación al resto del mundo sí tiene un nivel de bienestar subjetivo más alto en relación a lo que debería tener por la predicción de los ingresos entonces te pediría si puedes comentar un poquito de esas comparaciones por país y por región yo lamentablemente no o sea digamos cuando me dijeron cuando me plantearon la posibilidad de hacer esta sesión lo primero que pensé fue en buscar información o sea que más que pensé lo primero que me parecía que era una cuestión muy deseable era tener datos sobre satisfacción digamos happiness para los países de la región pero lamentablemente en el caso del latino barómetro digamos las mediciones que se han hecho de satisfacción con la vida y happiness digamos no son comparables en el tiempo porque hicieron cambios en la forma de fraseo de la pregunta por lo tanto no 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 se puede y la verdad es que no recuerdo no tengo la información fresca de cuáles son los países que que tienen que tienen ahí no te podría responder digamos la verdad no tengo el no tengo el dato y no me poco decirte mira es que porque también hay fluctuaciones digamos yo recuerdo en algunos o sea me acuerdo de casos que sí que son particularmente salientes digamos de algunas mediciones por ejemplo para Colombia el año en la época que todavía estaba el conflicto armado los niveles de satisfacción con la vida eran altos eran muy altos entonces uno se preguntaba cómo era posible no es cierto que hubiese pero era un caso particular digamos también tengo la impresión de que en general los países más del que no son tan del cono sur los niveles de satisfacción son un poquito más altos ¿no? ¿por qué? no lo sé diferencia cultural etcétera en Chile en general me parece que si uno toma digamos una serie de datos en el tiempo me parece que es más bajo que un poco más bajo que lo que pasa en los países centroamericanos o lo que pasa digamos en los países del norte de Sudamérica pero no te podría decir que sea una cuestión tan robusta ¿cachar? y los de bienestar afectivo los de afectos positivos muestran comportamientos distintos también sí es interesante toda esa discusión hay una pregunta en el chat de Gonzalo López que pregunta si es que las migraciones tienen algún efecto sobre sobre los reportes que muestra un país dice el nivel de bienestar subjetivo superior al nivel de ingresos puede ser porque muchos que no están satisfechos con el nivel de vida en la región han migrado está difícil la pregunta no sé no sé no sé si existen estudios sobre eso tampoco sí lo que quería mencionar era que me llamó mucho la atención la última el último gráfico que mostró que cuando se ponía el logaritmo de los ingresos parecía que la región tenía pues una satisfacción de vida superior a lo que era en relación a los ingresos entonces claro y poner como que era el fenómeno de la cultura y posiblemente así puede ser porque yo estoy en la misma línea de lo que ha dicho usted en Ecuador a veces se dice mucho que es de los países más felices del mundo etcétera y los niveles de ingresos pues son bastante bajos entonces a veces diera la impresión con todo respeto que estamos fregados pero contentos sin embargo no sé si tiene algo que ver la migración pues muchas personas que no están satisfechas con el nivel de vida o con la forma en la que están viviendo en un país determinado pues migran y eso pues puede afectar de alguna manera o también esto de la adaptación de las expectativas no lo sé creo que un poquito difícil de explicar no sé a ver yo creo que es un buen tema hay una cuestión que sí es más o menos clara y que me parece que hay evidencia es que digamos claramente la gente que está insatisfecha en mí que tiende a migrar digamos casi una precondición digamos cuando hay digamos el indicador de migración la conducta de migración es un indicador de insatisfacción digamos eso sí ahora cuánto de eso si uno toma el saldo neto y cuánto cuánto afectó no es cierto o cuánto puede digamos cuánto de esa insatisfacción que restaste por el hecho de la migración en el país te cambió el promedio del valor agregado no lo sé ahí porque eso sería casi una pregunta digamos de contabilidad estadística pero pero no tengo o sea ahí digamos porque hay gente que que digamos que migró y que puede que sea no sé en el caso venezolano yo no sé cuántos de venezolanos que son los que han aportado a la gran masa de migrantes en los últimos dos o tres años por lo que entiendo digamos cuántos de esos migraron a países digamos como de la región y cuántos otros pudieron migrar digamos a países que son más desarrollados cierto entonces tampoco tenemos una una idea clara de pero en el agregado no es cierto en el país en la gente que se queda claro podría haber un efecto dependiendo de la de la de la de la cantidad de gente que salió si ocurrió en algún país fue en Venezuela digamos ahora ese gráfico que yo mostré son datos un poquito más antiguos digamos no tenemos no tenemos o sea quizá la tarea ahora es actualizarlo si a alguien le interesa y ver si efectivamente esa tendencia es cierto esa especie de 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 inflación de de la satisfacción en América Latina se sostiene digamos a lo largo del tiempo ahora si fuese digamos si si fuese cierta la hipótesis que tú planteas que no deja de ser interesante digamos esa esa debería mantenerse esa o incluso haberse acentuado incluso haberse acentuado si el efecto fuera significativo debería haberse acentuado ¿no es cierto? digamos deberíamos estar más inflados en términos de entonces habría que ver habría que ver digamos no deja de ser interesante el tema te invito a desarrollarlo hay otra pregunta de Katia Salinas en el chat que dice ¿cómo considerar las diferentes percepciones de bienestar para crear políticas públicas más acertadas? me imagino que está preguntando por la por la por la utilidad práctica para la política que tiene la consideración de estos indicadores para la política pública algo ya mencionado en tu presentación Pablo quizás podrías decir algo más sobre eso sí bueno esa pregunta es una pregunta digamos difícil porque siempre siempre es difícil el tema cómo uno incluye cómo uno considera a ver la primera la primera cosa que siempre uno debería tener en consideración en el diseño de políticas públicas por lo menos al momento del diagnóstico ¿no es cierto? es recoger digamos qué piensan o qué opinan las personas cómo se sienten respecto al digamos a la política en particular o al problema que la política pretende resolver estoy tratando de pensar en el campo del diseño de políticas públicas o sea digamos y casi en una lógica más evaluativa porque en fondo luego si uno por ejemplo dentro del diseño de una política pública o una política social se lo antea objetivos ¿no es cierto? específicos que tienen que ver con modificar ciertos aspectos relacionados con percepción que tienen que incluir esos indicadores digamos como parte de la política pública por ejemplo no sé si uno tiene si uno tiene digamos una política por decir que es un grupo que está en una situación de vulnerabilidad social y que tiene donde en el diagnóstico por ejemplo se observó que la autoestima de esas personas o la baja autoconfianza es un factor que inhibe su capacidad por ejemplo de participar en el mercado de trabajo uno hoy día ¿no es cierto? incluir un indicador y digamos debería tratar de desarrollar una intervención que primero trate le da la autoconfianza la autoestima a las personas y digamos y a partir de eso digo esto en el campo de una política de una política pública en particular ¿no? particular digamos con un o política programa proyecto social en particular y esa es una cuestión ahora otro plano de análisis es cómo se incorporan las diferentes percepciones o las percepciones de bienestar en el ámbito de la política de la política de la política social de la política pública más general y en particular hablar en el ámbito de la gobernabilidad porque creo que esa es la pregunta como más de más compleja digamos y yo diría que hay una yo creo que siempre depende del no hay una no hay una receta no hay una receta depende del contexto pero lo que sí hay que tratar de evitar es la tentación de definir también toda la política pública en base a las a las a las a las percepciones de los actores digamos o sea en el fondo porque ahí hay una hay una hay una posibilidad hay un riesgo ¿no cierto? de que de que la política pública se desborde a sí misma ¿no? que vaya más allá de sus posibilidades entonces eso eso digamos hay digamos esto todo esto también tiene tiene un lado A y un lado B ¿no cierto? o sea es es interesante uno necesita la visión de los actores pero tampoco uno puede construir la política pública exclusivamente en base a la a la a las percepciones de los actores digamos o sea no entonces hay que equilibrarse ¿no cierto? hay que tratar de buscar un punto medio ¿no cierto? aunque suene un poco amarillo lo que estoy diciendo pero 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 más o menos eso es sentido común tampoco estoy descubriendo la la rueda digamos claro sí eso bueno la moderación es una virtud aristotélica muy importante sí sí exactamente bueno muchas gracias Pablo estamos casi en el tiempo así que lo dejaremos hasta acá muy interesante la clase estimados estudiantes mañana tenemos la clase de la profesora Alejandra sobre altruismo ética bienestar subjetivo eudemónico asociado asociado al altruismo y desarrollo personal todo esto obviamente dentro de la discusión sobre el concepto de desarrollo que es el desarrollo el desarrollo humano y las nuevas visiones y paradigmas sobre el concepto de desarrollo así que nos vemos mañana a las 1 de la tarde a las 1 de la tarde hay tutoría y gracias Pablo nuevamente por tu participación fue un gusto y muy instructiva tu clase muchas gracias muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme vaya muy bien gracias a todos nos vemos gracias 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 por ver el video.